Hola, ¿cómo están? Si te gustan los postres de tremita suavecita con chocolate y cerezas, queda tener este porque te va a encantar. Necesitamos unas copitas que sean transparentes para que se aprecien las capas. Esto es lo que lo hace muy vistoso. Y este video es en colaboración con el canal de la Cacerola de Silvana. Ella tiene una ensalada de quinoa oriental para comer sola o en acompañamiento. Les dejo el link en la cajita. Necesitaremos una caja de pudín de chocolate, una lata de relleno de cerezas, de estas que se usan para los cherry pies, que son que vienen en almíbar. También vamos a necesitar crema batida, de esta que se utilizan para decorar los postres. Yo compré una de estas, pero puedes usar hasta una y media. Todo depende de tu gusto, de qué cantidad de crema quieras agregar. Y también estas galletas de chocolate. Para darle un contraste muy diferente y muy rico entre la cremosidad de este postre, voy a agregar estos chocolate chips. Aquí se los estoy mostrando para que vean cómo son. Son semidulces y voy a agregar un poco de ellos para hacer un contraste bien diferente en este postre. Una vez tenemos ya listo nuestro pudín de chocolate, que puede ser instantáneo o lo puedes hacer siguiendo las instrucciones de la cajita, por supuesto. Vamos a mezclar aproximadamente la mitad de la crema batida o de la crema esta que es para los postres. Puede ser más o menos la cantidad que tú desees. No es una cantidad exacta, simplemente el pudín tiene que quedar así cremosito como nubes. Y vamos a agregarlo en las copitas, en el fondo. Después vamos a agregar una ligera capa del resto de la crema que nos quedó. Aquí vamos a utilizar entonces los chocolate chips. Vamos a ponérselos, puedes poner la cantidad que tú deseas y lo vamos a tapar con las cerezas. Y para finalizar solamente vamos a triturar las galletas aproximadamente unas 10. Vamos a colocarlas dentro de un plástico como esta bolsita de plástico y las vamos a colocar en el centro, en la parte de arriba. Esto también va a dar un contraste muy rico en este postre y voy a decorar con estos tenedores pequeños que los conseguí en el Dollar Tree. Se los recomiendo si pueden conseguirlos porque les da el toque final a la decoración de este postre que es muy sencillo, muy rápido, pero a la vez muy vistoso, muy elegante para que lo coloques en cualquier tipo de evento que tengas o simplemente para comerlo en cualquier época del año. Mil gracias. Les mando un abrazo bien grande y nos vemos muy pronto.